Disculpen la invasión, amigos, pero quiero compartir con todos ustedes esta celebración de amor. Una historia linda, linda, que van a conocer ahora. Hasta hoy me pregunto, ¿cómo nos entendimos y sin hablar la misma lengua? ¿Qué sientes por Alicia? Abuela, la veo como una hermana. Y yo veo que tus ojitos me quieren decir otra cosa. Mario, pasé los exámenes, voy. Voy a pasar dos años en Japón. ¡Juntos somos invencibles! Mi mejor amiga va a vivir en Japón. ¿Y lo dices así? Disculpa, ¿por casualidad también vas a Tokio? Sí. Un placer. César. Alicia. Alicia, te necesito aquí. Te necesito a mi lado. Prometimos que seríamos mejores amigos, que nunca dejaríamos que nada, absolutamente nada interfiriera. En nuestra amistad, no lo olvides. ¿Quién es ese brasileño? Un guerrero camino a una gran conquista. La conquista del Imperio de la Sardina. Yo no puedo vivir sin ti, porque estoy completamente enamorado. ¿Te fijaste? Tu muñequita de porcelana coqueteándole a Mario, ¿eh? Confía en mi socio. Confía. Estoy completamente enamorada de Mario. No puedo negar eso. Alicia, vas a ser mía. Cueste lo que cueste.